Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Psicobioenergía. Hoy nos adentraremos en un tema profundo y revelador que afecta a cada uno de nosotros, los roles familiares y cómo pueden influir en nuestras vidas. Imagina por un momento tu infancia. ¿Te ves a ti mismo o a tus seres queridos en roles familiares específicos? ¿Es posible que te identifiques con el hijo rebelde, la hija obediente, el padre distante o la madre dominante? Estos roles, aunque a menudo inconscientes, pueden tener un impacto profundo en nuestra autoimagen y relaciones. Desde la perspectiva de la psicología, estos roles actúan como guiones que seguimos sin siquiera darnos cuenta. Nos condicionan a comportarnos de ciertas maneras, incluso en la adultez, perpetuando patrones disfuncionales que limitan nuestra felicidad y crecimiento personal. Si eres nuevo aquí, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras futuras reflexiones sobre bienestar emocional y relaciones familiares. Dale me gusta para que nos ayudes a que más personas puedan verlo. En el vasto escenario de la vida, cada uno de nosotros es una actriz o actor principal en nuestra propia historia. Pero, ¿qué pasa cuando el guión que seguimos está prescrito por generaciones pasadas? ¿Cómo afectan los roles familiares a nuestra identidad y desarrollo personal? Adentrémonos en este intrigante paisaje psicológico y espiritual para comprender cómo los roles familiares pueden moldear nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos liberarnos de ellos. Imagina a la familia como un complejo entramado de hilos, cada uno representando un papel. Algunos de estos roles son tan familiares como una vieja canción que se repite una y otra vez. Tenemos al hijo rebelde, que desafía las normas establecidas, la hija obediente, que sigue el camino trazado por sus ancestros, el padre distante, sumergido en sus propias preocupaciones, y la madre dominante, que teje con mano firme el destino de su familia. Estos personajes, aunque ficticios, encuentran eco en muchas familias, a veces de manera inconsciente. Desde una perspectiva psicológica, los roles familiares actúan como guiones que nos enseñan cómo interactuar con el mundo que nos rodea. Son como máscaras que nos ponemos desde una edad temprana, modeladas por las expectativas de nuestros padres, abuelos y ancestros. El hijo rebelde puede haber surgido como una respuesta a la autoridad opresiva, mientras que la hija obediente puede haber sido recompensada por su conformidad. Esos roles, aunque aparentemente opuestos, comparten una característica común. Limitan nuestra libertad de expresión y elección. Sin embargo, hay un componente más profundo en esta danza de roles familiares que trasciende la psicología pura. La espiritualidad nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras relaciones familiares y explorar el tejido invisible que conecta a cada uno de nosotros. En este tejido encontramos la energía ancestral que fluye a través de nuestras venas, llevando consigo las historias, los traumas y las bendiciones de nuestros antepasados. Los roles familiares, entonces, no son sólo producto de nuestra crianza, sino también herencias de generaciones pasadas que han dejado una huella en nuestra vida. ¿Cómo, entonces, podemos liberarnos de los roles familiares que nos atan? La clave radica en la toma de conciencia y la elección consciente. Al reconocer los roles que hemos adoptado y cómo nos limitan, podemos comenzar el proceso de desenredar los hilos que nos atan. Esto implica un acto de valentía y autenticidad, pues desafiar los roles establecidos puede provocar resistencia tanto dentro como fuera de nosotros mismos. La psicología nos ofrece herramientas prácticas para este viaje de autodescubrimiento. La terapia, ya sea individual o familiar, puede proporcionar un espacio seguro para explorar nuestras creencias arraigadas y desafiarlas de manera constructiva. La práctica de la auto-observación y la reflexión nos ayuda a identificar patrones de comportamiento que reflejan los roles familiares, permitiéndonos tomar decisiones más conscientes en nuestras vidas. La espiritualidad nos ofrece una perspectiva más amplia y profunda sobre nuestra conexión con el cosmos. En las tradiciones espirituales de todo el mundo, se enseña que somos seres multidimensionales con el poder de trascender nuestras limitaciones terrenales. Al conectarnos con nuestra esencia espiritual, podemos liberarnos de las cadenas del pasado y crear nuevos caminos de libertad y realización. Imagina que eres un árbol cuyas raíces se extienden profundamente en la tierra, conectándote con las generaciones que te percibieron. Sin embargo, también eres un árbol cuyas ramas se elevan hacia el cielo, buscando la luz del sol y la expansión del infinito. Esta es la paradoja de nuestra existencia. Estamos arraigados en el pasado, pero también somos libres para crecer hacia el futuro. Desatar los lazos familiares no significa cortar los vínculos con nuestros seres queridos o renegar de nuestra historia. Más bien, se trata de honrar nuestro pasado mientras abrazamos nuestro potencial ilimitado como seres conscientes, como el héroe de nuestro propio viaje. Debemos enfrentar los desafíos que se presentan en nuestro camino y reclamar nuestro poder interior. Cada uno de nosotros tiene el poder de reescribir el guión de nuestras vidas. Podemos elegir qué roles queremos interpretar y cómo queremos interactuar con el mundo que nos rodea. Al hacerlo, nos convertimos en co-creadores de nuestra propia realidad, liberando el pasado para dar paso a un futuro lleno de posibilidades infinitas. No todo está perdido. A través de la toma de conciencia y el trabajo interior, podemos liberarnos de estos roles limitantes. La terapia familiar y la autoexploración son herramientas poderosas que nos ayudan a desentrañar los lazos que nos atan al pasado, permitiéndonos reescribir nuestros propios guiones y vivir vidas más auténticas y plenas. Te invito a reflexionar sobre los roles familiares que has heredado y cómo te han influenciado a lo largo de tu vida. ¿Qué historias te has contado a ti mismo sobre quién eres y quién deberías ser? ¿Estás listo para desatar los lazos que te atan y abrazar tu verdadero ser? El viaje puede ser desafiante, pero la recompensa es la libertad de ser quien realmente eres. Recuerda, tienes el poder de romper los patrones disfuncionales y vivir la vida que realmente deseas. Si deseas profundizar en este tema y explorar más sobre sanar relaciones familiares fracturadas, te invitamos a leer el libro Los lazos que nos unen, sanando relaciones familiares fracturadas. En él encontrarás historias inspiradoras, consejos prácticos y reflexiones profundas sobre el poder de la sanación familiar. Abajo te dejo el enlace. Gracias por unirte a nosotros en este viaje hacia la sanación familiar. Recuerden, incluso en los momentos más oscuros siempre hay esperanza y la posibilidad de un mañana mejor. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta luego.